Muy buenas chicos, chicas, que tal, como estáis, sed bienvenidos como siempre a vuestro canal de confianza, el canal del Wanker con G y con Q Sabéis, el otro día estaba navegando un poquito por Youtube y me encontré con un Youtuber que me copia el saludo, pero es tal cual, calcado al mío Y para no entrar en ningún tipo de salseo que os conozco, no es ningún Youtuber que hable del Atlético de Madrid Es un Youtuber que habla de fútbol, pero no del Atlético de Madrid Curioso cuanto menos, ¿no? O sea, me puedes copiar los chistes, pues yo que sé, alguna muletilla o te puedes inspirar en mi contenido para hacer el tuyo Pero copiar el saludo tal cual, calcado, no sé tío, curioso cuanto menos Yo que pensé que lo único que no hacía bien era saludar, resulta que ahora me copian eso Bueno, si me copian es que algo hago bien, ¿no? Saludar, saludar lo hago bien, lo hago de maravilla Oye, pues al final me lo tomo como un cumplido, ¿eh? Al final sí, me lo tomo como un cumplido Por cierto, ya que estás y ya que hemos entrado en polémicas, en salseos Te recuerdo que si le das al botón del me gusta, ayudas muchísimo a que este canal continúe creciendo Así que amigo, si quieres ayudarme a encontrar la fórmula del éxito, ya lo sabes, dale al botón del me gusta ¿De qué vamos a hablar en el vídeo del día de hoy? Bueno, como siempre, como cada día, vamos a analizar, vamos a repasar lo que son las noticias Los rumores del mercado de fichajes rojiblanco Hoy jugamos a las 9 y media contra el Elche Jornada en la que tenemos la posibilidad de que si ganamos por fin Confirmar nuestra plaza en la próxima edición de la Champions 2022-2023 Así que confío y espero que el Atlético de Madrid, por favor Espero que haga los deberes en la noche de hoy Obviamente estaremos por la plataforma de color morado comentando absolutamente todo minuto a minuto sobre el partidazo del día de hoy Chicos, hagamos que las últimas dos jornadas, por favor, sean una fiesta O que incluso podamos acabar en ese top 3 que siempre hemos acabado desde hace más de 10 años ¿No? ¿Confiamos? ¿Confiamos? Y ahora sí que sí, vamos con la actualidad de este nuestro mercado de fichajes El día de ayer hablé un poquito de la situación de Kylian Mbappé Y hubo más de uno que se empezó como a intentar reír de mí Porque estaban diciendo los medios de comunicación ya luego por la tarde Que Alkelaifi estaba en Madrid Y es en plan, amigo, ¿qué tiene que ver? ¿Pero qué tiene que ver si Alkelaifi está o no en Madrid? Si es que si Mbappé ficha por el Real Madrid Es porque el jugador lo ha decidido, que termina contrato, el PSG no pinta nada Luego dijeron que Alkelaifi estaba en Madrid para reunirse con lo que es un consejo de clubes de aquí de Europa La ECA, ¿no? Que incluso estuvo Alkelaifi en el Wanda Metropolitano Pero es que para colmo, tras intentar, yo que sé, dejarme en algún tipo de mal lugar Resulta, según los medios de comunicación también te digo Resulta que Alkelaifi le dijo en esa reunión a los directivos de los demás clubes de Europa Les dijo que Mbappé iba a renovar con el PSG ¡Bueno! En fin, es lo que hay, es lo que hay Habéis intentado retratarme, habéis intentado ir de sobradetes Y os han pintado la cara Sinceramente, a mí me da absolutamente igual el futuro de Kylian Mbappé Haaland ya se ha visto que va a firmar por el Manchester City Pero es que me hace mucha gracia los medios de comunicación Cómo te venden la moto y luego me estás diciendo de verdad Que Kylian Mbappé va a renovar con el PSG Y te digo una cosa Ya incluso empiezo a dudar Empiezo a dudar de que Mbappé el verano pasado estuviese tan, tan harto, ¿no? Del PSG Porque con todo lo que me has vendido Con todo lo que me has contado ¿Qué hace este tío renovando con ese club? No lo entiendo Si no viene al Real Madrid, pues que se vaya a otro Pero ¿qué hace renovando con el PSG? A ver si al final no va a ser tan malo como nos cuentan Digo yo, ¿eh? Digo yo Dejo esta teoría ahí, en el aire Dicho esto Ahora sí que sí Por fin vamos con lo que nos interesa El mercado de fichajes rojiblanco Empecemos por Lo he llamado Lo de siempre ¿Por qué lo de siempre? Porque esto es lo de siempre, literal No hay más Es un buen resumen Lo de siempre El día de ayer Rubén Uría por la red social de Twitter Abrió como un consultorio Dijo, oye Preguntadme lo que queráis Que yo, en base a lo que sé Os respondo Y por aquí el usuario David Guti Le pregunta Oye ¿Hay posibilidades? Con Darwin y Lautaro Y Rubén Uría responde Si no vendes antes Activos Por un mínimo De 40 millones No Y aquí es cuando Uff Nos echamos todos las manos a la cabeza ¿Cómo? Pero a ver Y es que ya Medina Nos advirtió Hace unas semanas Que el Atlético de Madrid No podía aspirar A ese tipo de fichajes Es muy gracioso Porque Desde Portugal Nos dicen Darwin Muy cerca del Atlético El que mejor está El que mejor está colocado En la pole Por el futbolista Desde Italia Lautaro Martínez Que si sale del Inter Solo querría ir al Atlético de Madrid Nos cuentan Un montón de cosas Nos lo venden Vamos Que estamos aquí En una nube Y luego desde España Rubén Uría Medina Nos comentan Todo lo contrario Que el Atlético de Madrid Solo podría aspirar A Bolle Y a Raúl de Tomás Que tiene el mismo precio Que estos dos Pero negociando Con el español Con un español Que no quiere negociar Que si acaso Aceptaría 50 millones Pero es que 50 millones Sigue siendo Más del doble Del valor De mercado De Raúl de Tomás En fin Se viene un mercado Curioso Cuanto menos Curioso Plagado de sorpresas Buenas Malas I don't know A ver Yo quiero pensar Quiero pensar Que con todo esto De vender activos Por un mínimo De 40 millones Quiero pensar Que se refiere A hacer caja Con por ejemplo Jugadores como Morata Saúl Jugadores con los que En principio no cuentas Y quieres hacer dinero Para poder traer Finalmente A ese 9 top Que habían prometido Allá por el mes de enero Pero que yo Ya estoy perdiendo Todo tipo De esperanzas Puedo tenerle fe A una sorpresa De última hora Pero yo creo Que lo normal Sería Que no haya Ningún fichaje top Ya que no lo hay En cuanto al 9 Oye pues Podrías gastarte Un mínimo ¿No? En un lateral En un central En un centrocampista Que cámara Que en principio Hipotéticamente hablando Tiene que venir Al Atlético de Madrid Te va a venir Gratis Gratis Tío No sé Esfuérzate un poco En fin Hoy cuando Si es que ganamos Si es que ganamos Que yo confío Hoy si certificamos Finalmente Nuestro pase A la próxima edición De la Champions Podremos Podremos ya empezar A especular Tirando para lo alto Ya veremos Como los medios De comunicación A partir de mañana Repito Si es que ganamos Van a empezar A sacar rumores Que nos van a resultar Interesantes Ahora ¿Qué hay de realidad En esos rumores? Pues amigos Bienvenidos Al mercado de fichajes Por otro lado La prensa argentina Está hablando De la situación actual De Rodrigo de Pol Que se viene ya hablando Desde hace unos días Donde nos dicen Que no termina De estar del todo Contento Con su situación actual En el Atlético de Madrid Ya que no juega Lo que le gustaría jugar A ver Mi opinión Sobre Rodrigo de Pol Me ha sorprendido Bastante Me ha sorprendido Bastante El nivel Que ha expuesto En el campo Cuando empezó La temporada A mi me encantó Me parecía Uno de los centrocampistas Más atrevidos Que teníamos En la plantilla Pero en este último Tramo de temporada No sé Lo veo Bastante extraño No digo que sea malo Porque ya hemos visto Repito A principios de temporada Que este tío Era algo diferente A todo lo que teníamos Pero No sé que ha pasado ahora Que es que hasta Le cuesta acertar Un pase Supongo que todo esto Formará parte De algún tipo De periodo De adaptación No lo sé No lo sé Pero De ahí a que me digas Que el Inter Pretende hacer un trueque Y nos ofrecen A Joaquín Correa No lo veo Me ha hecho mucha gracia Porque esto Esto es que es Como lo de Raúl de Tomás No El Atlético de Madrid Se interesa Pero cuesta 70 millones Y el español No baja de su cláusula Entonces no va a venir Es que entonces Amigo Es que entonces No hay noticia Por mucho que me digas Lo que tú querías Era sacar el titular Y que hablen De tu noticia Tal y como han intentado Aquí también El Milán Sí Pretende hacer un trueque Pues muy bien Muy bien Pero no va a suceder Me lo estás diciendo Tú mismo En el artículo Mira Joaquín Correa Que no logró quedarse Con la titularidad En el conjunto Nerazzurro Donde apenas jugó 13 partidos Desde el arranque De temporada Y luego me pones por aquí El Atlético No estaría dispuesto A desprenderse Tan rápidamente Del ex de Racing Tengo un vídeo En el chiringuito audiovisual De hace unos días Donde os explico Cómo está la situación Jugador por jugador La situación actual A nivel deportivo De cada jugador De la plantilla Del Atlético de Madrid Y qué intenciones Tiene el club con ellos En cuanto a su futuro Y con Rodrigo Depol Os dije Que era un jugador Intransferible Que el Atlético de Madrid A pesar de lo que ha pasado Este año Cuenta con el argentino Y confían En que el año que viene Pueda dar Un mejor nivel Al igual que por ejemplo Mateus Cuña Por quien se va a apostar Incluso A darle la titularidad De cara a la próxima temporada Si todo sale bien No vaya a ser Que venga un 9 top Y finalmente esto no salga Pero de momento La planificación Del Atlético de Madrid Es esa Y bueno Pues ya veremos Qué nos depara La próxima temporada Por otro lado Me encanta este tema Gracias por sacarlo Gracias Futmercato Diario Build Gracias Mukiele Os acordáis Mes de enero Alex Silvestre Mukiele No va a renovar Con su club Y su contrato Se acaba El próximo verano De 2023 ¿Qué significa esto? Que Mukiele Está en venta Y el conjunto Propietario Que es el Red Bull Build Atlético de Madrid No lo haya cerrado Ya De verdad Porque no estaba hecho Al 80% Ya ves tú Que no Ojalá acabe llegando Lo que me va a tocar Mucho la polla Es que si este tío Acaba llegando Va a salir el otro A decir Uy como dije yo En enero A ver tío En enero Estabas diciendo Que estaba cerrado Al 90% Ahora mismo Está tasado En 10 millones Y yo no veo Que haya firmado Por el Atlético de Madrid Por favor Es que Un poquito de criterio Es que la misma La misma lió Con Con Antoine Griezmann Macho Por aquí dice El footmercato Para que veas Lo cerrado que está Por el Atlético de Madrid Por aquí dice El footmercato Que el Manchester United Ya le sigue Desde hace varios años Al igual Que el Paris Saint Germain Quien está interesado Para poder Darle rotación A Hakimi Akraf Ya aquí partimos De ventaja Porque el PSG Lo querría Como jugador De rotación Mientras que El Atlético de Madrid Lo querría Para ser titular Encima En una mejor liga Objetivamente hablando Es una mejor liga La liga española Que la liga francesa Y luego también Recordemos que somos Al igual que el PSG Un equipo aspirante A pelear por la Champions League Y este año Hemos llegado incluso Más lejos Hemos llegado más lejos Para que luego digan Y también comentan Que el Bayern Múnich Uno de los De los equipos Que más jugadores Se lleva De los equipos rivales De su liga También está Echándole un ojo Y luego También hablan De el Atlético de Madrid Y de que Andrea Berta Ya desde hace tiempo Está bastante interesado Que esto es lo que Se comentaba Ya por el mes de enero Pero Está claro que Cerrado Cerrado Al 80% No está Porque si no Es lo que digo Ya estarían diciendo Hostia Que fichaje ha cerrado El Atlético No Aquí simplemente dicen Que el Atlético Es otro club Interesado En fin Ya veremos Como acaba todo esto Porque Ya decían Los medios de comunicación Que el Atlético De Madrid Tenía la intención De renovar a Versálico A la baja Pero que la intención Estaba ahí Y que seguramente El futbolista Acepte Hay mucha gente Que me dice Oye Es que Versálico Merece renovar Y yo digo Vale Pero es que No podemos Marchar el proyecto De la próxima temporada Con Daniel Vás Y Sime Versálico Y como siempre Usando a Marcos Llorente En esa posición Y tampoco me puedes Traer a Van Visaka Para eso prefiero Quedarme con Versálico Y Pedro Porro Está muy bien Pero el Sporting de Lisboa Te va a pedir 40 millones Y entre 40 O el doble De lo que ha tasado El Leishpik A Mukiele Prefiero pagar 20 millones Que sería el doble Por Mukiele Antes que 40 Por Pedro Porro En fin chicos Así está la situación Actual a día de hoy ¿Tú qué opinas? Te leo por la caja Por la caja de comentarios Nos vemos Esta tarde noche Por la plataforma De color morado Para comentar Absolutamente Todo sobre este Atlético de Madrid Elche Que ganitas Que ganitas Bueno Perdón Elche Atlético De Madrid Nos enfrentamos A Bolle Y a Mojica Cuidado Que se viene Se viene salseo Chicos Hasta luego Pero